La fiesta de la Natividad de Navidadaventurada Virgen María tiene un profundo arraigo entre nosotros. Bajo la advocación de Nuestra Señora de San Lorenzo, es la patrona de nuestra ciudad. Es nuestra Madre y Reina. Compartimos la misma fiesta con Nuestra Señora de Covadonga en Asturias, la Virgen de la Peña en Ciudad Rodrigo, Nuestra Señora del Coro en San Sebastián, Nuestra Señora de la Cinta en Huelva, y al otro lado del Atlántico, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. La Virgen de San Lorenzo ha sido invocada como patrona de Valladolid desde 1637. El año pasado celebramos el centenario de la coronación que tuvo lugar el 21 de octubre de 1917. María, Madre y Reina de Valladolid, es nuestra patrona. A ella acudimos con la confianza de saber que nos escucha, que intercede por nosotros, que nos acompaña en la vida con su amor. Que a ella, con una invocación tradicional, podemos dirigirnos como onipotencia suplicante. Al lado de su hijo, con su poderosa intercesión, nos toma de la mano, como una mamá enseña a su hijo a caminar. La devoción de Nuestra Señora de San Lorenzo forma parte de nuestra propia historia. La celebración de cada año nos une con nuestros antepasados, con los que nos han precedido en la fe y en la devoción a Nuestra Señora de San Lorenzo. Compartimos con ellos, de generación en generación, el mismo legado cristiano. Cada año, este año también, lo actualizamos espiritualmente para que no quede en una invocación vacía y en una tradición rutinaria e inerte. La devoción a la Virgen de San Lorenzo toca las fibras más profundas de nuestra persona y reanima los valores de respeto y de paz, de justicia y de solidaridad. Como ciudad, somos no solo muchas viviendas cercanas, sino también convivencias de ciudadanos que comparten una misma historia. Compartimos el trabajo y la fiesta. Natividad significa nacimiento y comienzo y significa también origen y fundamento de futuro. Los textos litúrgicos de esta fiesta orientan nuestra mirada para contemplar a María en su nacimiento como primicia de un orden nuevo y puerta de salvación. He aquí algunas referencias de esta celebración. Pedimos a Dios que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, consigamos también aumento de paz en la fiesta de su nacimiento. En un texto nos dirigimos a María con este saludo. Dichos a ellas, Santa Virgen María y muy dina de alabanza, de ti ha salido el son de justicia que es nuestro Señor en la noche de nuestra vida. También con la liturgia rezamos que salas de tu iglesia Señor en el nacimiento de la Virgen María que fue para el mundo esperanza y aurora de salvación. Cuando nació la Santísima Virgen el mundo se iluminó. Dichosa estirpe, raíz santa, bendito su fruto. Celebramos el nacimiento de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, el autor de la vida y de la salvación. La fiesta de la Natividad de la Virgen nos invita a acudir en todos los momentos de comienzos en nuestra vida, que son tantos. Es muy bello contemplar cómo a los niños recién nacidos se los presenta a nuestra Señora de San Lorenzo. Es una tradición muy bella. como habéis sido presentados muchos. En el inicio de nuevas etapas que de vez en cuando tenemos en la vida, cuando nos encontramos postrados y deseamos ser liberados e encontrar la salida, cuando experimentamos que el futuro es incierto y está oscurecido, allí nuestra madre de San Lorenzo nos está acompañando en esos comienzos. Donde despunta la luz está María abriendo un comienzo esperanzador. También esta mañana en nuestras familias, en cada persona, en nuestra sociedad, en la Iglesia. Cuando aparece la oportunidad de renovación está María alentando un nuevo comienzo. si mirando hacia atrás podemos quedar como petrificados en la añoranza estéril, mirando con María, la madre de todos los comienzos hacia adelante, se despierta en nosotros el ánimo y la decisión para trabajar por un mundo nuevo. que María en su natividad encamina en nuestra vida hacia un porvenir fecundo. Ella es madre de todos los comienzos, también de hoy en nuestra vida. Queridos hermanos, junto a María siempre hay motivos para la esperanza. a su lado y con ella tenemos siempre futuro. Por ello invocamos a María como madre de misericordia y esperanza nuestra. En estos días en que celebramos la Natividad de la Virgen, Nuestra Señora de San Lorenzo comenzamos un nuevo curso escolar, nuevas tareas pastorales. queridos hermanos, también un nuevo impulso social y político. Pasamos del descanso estival al trabajo diario. En el Gonne está nuestra fiesta patronal en que por intercesión de la Virgen rezamos a Dios nuestro Padre. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. El poeta Juan de la Encina que nació en Salamanca el año 1469 y murió en León el año 1529, recibió la ordenación sacerdotal sacerdotal a los 50 años. Nos ha dejado preciosas poesías dirigidas a la Virgen. Yo tomo una de su cancionero. Quiero, con estas palabras, hacerme eco de la oración de todos vosotros. La oración es esta, dirigida a Nuestra Señora de San Lorenzo. Oh Madre de Dios y Hombre, oh Concierto de Concordia, tú que tienes por renombre, Madre de Misericordia, pues para quitar discordia tanto vales, da remedio a nuestros males. tres palabras con la misma raíz resaltan en esta oración la palabra concordia, misericordia y también discordia. Para pasar de la discordia a la concordia es obligada la intercesión de Nuestra Madre, la Virgen de San Lorenzo, Madre de Misericordia. Esta oración la podemos traducir cada uno de nosotros, también como dióceses, como comunidad, ciudadanos, la podemos traducir a nuestra vida concreta. Hay brotes de discordia que pueden surgir dentro del matrimonio, dentro de la familia, en las relaciones sociales, en la comunidad cristiana y en la vida pública. Incluso en nuestro interior hay a veces divisiones y desgarros. Hermanos, la discordia puede brotar entre nosotros. cuando padecemos la tentación de ceder a la división, acudamos a Nuestra Señora de San Lorenzo, que es Madre de Misericordia, para que por su intercesión recibamos un corazón compasivo. sin el corazón compasivo, difícilmente pasamos a la reconciliación y a la concordia. No hay fraternidad sin justicia y sin amor, sin humildad y generosidad, sin misericordia y sin compasión. Permitidme que haga una referencia concreta a nuestra situación. Hoy, el matrimonio y la familia atraviesan una situación muy delicada. El número tan alto de rupturas y también la estabilidad más bien provisional afectan profundamente a la vida de todos nosotros. Del matrimonio, de la familia, de los hijos, de la educación de los hijos, de nuestra convivencia. Las rupturas, bien lo sabemos, queridos hermanos, son fuente de sufrimiento. A veces se van gestando en nuestro interior porque damos pábulo a sentimientos que a lo mejor las alientan. Merece la pena luchar por la fidelidad. Queridos esposos, merece la pena que luchéis siempre por la fidelidad. La reconciliación ayudados por Nuestra Señora, Madre de Misericordia, es siempre posible. Con la reconciliación ganamos tanto y sin ella perdemos tanto. Que Santa María nos dé acierto en la educación de las nuevas generaciones, en el discernimiento también de la propia vocación, porque como personas somos vocación. Tenemos personalmente un encargo y una misión que acertemos para ayudar a descubrir a las generaciones que van llegando su lugar en la vida, en la historia, en la sociedad, en la iglesia. Venceremos las formas diversas de discordia si acudimos a Santa María, Nuestra Señora de San Lorenzo. Con la fuerza de Dios, humildemente, podemos alcanzar la concordia que es fermento de convivencia, del trabajo conjunto y de unidad de esfuerzos para afrontar las tareas a veces muy complicadas, todos lo sabemos, ante las cuales estamos como emplazados. Santa María es la madre de la misericordia lugar de concordia. Ella es experta en reconciliación. Ella es concierto de concordia. La concordia de los ciudadanos, suponiendo las legítimas diferencias. debo irugirnos en el servicio al bien común y al interés general. Para una vida humanamente fecunda, necesitamos activar los resortes interiores del amor verdadero y de la esperanza. En el corazón se va fraguando la concordia y la superación de las rupturas. la misericordia tiende a unar. En cambio, el rechazo al canero aísla a la persona encerrándola en su propio mundo, que siempre es un mundo muy pequeñito que nos asfixia. queridos hermanos todos, cuando los pobres y excluidos son fraternalmente integrados en la vida social, es señal inequívoca de que edificamos una sociedad convivente y concorde. os haría una pregunta y me la hago a mí también. ¿En quiénes queremos vernos reflejados? También como sociedad. En la imagen de dos personas enfangadas en el lodo y golpeándose mutuamente como Goya pintó, nos pintó a los españoles así, queremos reflejarnos en esta imagen o en la parábola evangélica del buen samaritano que se acercó a aventar las heridas y a socorrer a la persona que estaba tirada al borde del camino, Santa María nos enseña el camino de la misericordia. Ella es concierto de concordia, madre de misericordia. Invocamos a María con las palabras ya citadas del poeta Juan de la Encina Madre, pues para quitar discordia tanto vales da remedio a nuestros males. Muchas gracias. de la ¡Gracias! 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 ¡Viva la Ministra San Roberto! ¡Viva! ¡Viva la Católa de Valorín! ¡Viva! ¡Viva su hijo divino! ¡Viva! 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 Está abajo, por favor... ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!